Ah, yo nunca he venido por aquí. A ver, me voy a llegar desde aquí. No, no, ok, está bien. Uy, ok, ok, ok. Uy, sí me acuerdo. Me acuerdo de esto, sí. ¿Qué? ¡Eso es el primer! ¡Eso es el primer! ¡Mira ese árbol! ¿Este? Sí, sí, sí. Pero por allá, porque tú dijiste que debe haber un fox ahí. Tú querías tomar las fotos ahí y después nosotros dijimos que no. Bueno, yo dije que no porque yo pensé que había muchos insectos por ahí. ¿Y estos camiones por aquí y por aquí? ¿Cuál es? Por ahí. Era por allí. A ver. Por ahí. Ok. Me acuerdo que Cris tenía miedo de ahí hasta abajo. Bueno, sí, tenía miedo. ¿Por qué? Mira. Bueno, ahora no. No hay nada. 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 No sé. Solo soy miedosa. No hay nada. Ay, nadie tenía miedo. Los patos van a venir y atacarme entonces. Sí, los patos son grandes. Son tú. No, los patos me van a venir y me van a atacar, me van a morder y me van a patear. ¿Por qué te van a ir a hacer todo otro? Me van a ir a una bomba. Sí. Me van a ir a hacer todo tu tiempo. Sí, los tienes piludos de los patos. ¡Por ahí! ¡Mira! ¡Encontramos! O sea que el otro camino se llega al otro playito. ¿De acuerdo? Sí. ¡Llegamos! Me come un mosquito. ¡Pobre mosquito! ¡Pobre mosquito! ¡Pobre mosquito! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Una bombona! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Que me ha... ¡Aaah! Y después que me avisa, me dice, hoy. ¡Te comete, gente! ¡Jajaja! ¿Cómo te comiste? ¡Aaah! Corazón dice, en el boca cerrada, no me entran moscas. ¿Cómo? No me entran moscas. Papi, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué conseguimos, no? Está bien. Miren como estamos en... ...uscuria Miren, no se puede ir por la última playa Si Pero lo están haciendo Pero hay caminos de aquí hasta la otra playa Si De aquí se puede ir hasta la otra playa Si de aquí se puede ir hasta la otra playa Hasta la otra playa Sí Miren Mejor Mejor Miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ya veo! ¡Sabi, ya están llegando! ¡Mira! ¡Una estación! ¡Una estación! ¡Y él! ¡Mirme otro video! ¡Suscríbete! 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 Vamos por los bosques los más tegrosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!